¡Qué gusto poder acompañarlos a través de Telediario en este momento con el reporte ya del pronóstico del tiempo! Con la información para el día de hoy en este breve apunte, mucho calor, 38 grados, la temperatura máxima. Esperamos un ambiente bochornoso, el cielo parcialmente soleado, pero todavía tenemos que mencionar, o al menos el día de hoy tenemos que mencionar, un 20% de porcentaje de chubasco, de algún chubasco hacia zonas de la sierra, nada más. Esta noche, 31 grados, despejado y muy bochornoso, incluso por la noche incómodo. Atentos a los próximos días, y es que tenemos posibilidad de chubasco y tormenta de forma aislada para miércoles, para jueves, 37, 36 grados, los valores máximos estos días. El viernes empieza a moderarse, a bajar la temperatura, 33, esperamos cielo medio nublado. Ya para el viernes es más alto el porcentaje de algún chubasco, de 50%, e incluso considera el fin de semana un cielo mayormente nublado, con lluvia y tormenta, pero para estos días el porcentaje ya es mayor, de un 70%, incluso con cielo mayormente nublado, mínimas de 22 a 23, máximas de 28 a 29, y este porcentaje de lluvia que reitero se mantiene alto para el fin de semana. Así es que esté muy pendiente, de todos modos le estaremos actualizando, pero hasta el momento estas son las condiciones. Este es el reporte, lo veo más adelante.